Muestra, soy VIH Positivo. Cuéntanos tu historia en univision.com, Uniclave, SIDA. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Uno de los retos de padres de familia latinos aquí en los Estados Unidos es obviamente pues ya, es el conservar las tradiciones. Ya vimos por ejemplo como los trabajadores de un cementerio en San José, el cementerio Oak Hill. Se reunieron, hablaron con sus jefes y ya llevan 5 años de celebrar el Día de los Muertos y lo dicen pues con muchísimo orgullo. De la misma forma los padres de familia tratamos de conservar lo que son nuestras tradiciones de generación en generación, sobre todo una de ellas, la principal, como principal integrante e identificador de nuestra cultura es obviamente el idioma que muchas veces pues tristemente se llega a perder por distintos motivos. A veces los padres de familia batallaron mucho para ajustarse a esta sociedad estadounidense, no quieren que sus hijos batallen, pero lamentablemente van olvidando el español o hablan un español muy mal o hablan un spanglish que ya sería la combinación de ambos lenguajes. Hay un esfuerzo muy genuino, muy importante que realiza Susie Dorn. Ella es originaria de Lima y ha vivido aquí en el área de la Bahía desde 1998 con la misión, entre otras cosas, de enseñar español a los niños. Ella ha sido reconocida recientemente por una institución que pues hace distinción a las mujeres. Representando a esta institución que es Women's Initiative está Diana García. Muy buenos días, les decimos a las dos, ¿qué tal? Bienvenidas, es un gusto tenerlas aquí. Buenos días. Susie, mucha gente ya me había hablado a ti, fíjate, me decía, tienes que entrevistar a Susie, es una cosa pues sensacional para enseñar el idioma a los niños, lo hace de una manera muy didáctica. Platícanos por favor, ¿cómo es que preparas? Tú tienes, te vistes de payasita, tienes muñequitos, muñecos de peluche, en fin, toda una serie de materiales que tú haces la enseñanza muy didáctica. Platícanos. Así es, Celina, empezamos estas clases hace 10 años y empezó como un esfuerzo para que los niños aprendan el español y quienes ya lo hablan continúen. Entonces, combinando música, teatro, títeres, estamos haciendo unas clases fabulosas que los niños realmente aprenden el español. Ya llevas, iniciaste dando clases en el centro de San José a través del apoyo que te dio una amiga hace varios años y ahora has llegado a crecer a varias ciudades, ¿no? Así es. ¿Cómo has logrado esto? Bueno, hemos logrado esto, realmente son las madres que llevan a los niños a la clase. Sí. Y que están pasando la voz, como se dice en inglés, word of mouth o de boca en boca y la gente ha hablado muchísimo de las clases. Entonces, empezamos las clases en Campbell y estamos en San Francisco, en Redwood City, en Morgan Hill, en Palo Alto y hay muchísima acogida y la gente realmente está apreciando muchísimo lo que significa enseñarles a su niño un segundo idioma. Claro, definitivamente. Tú eres un claro ejemplo de esto. Aprendiste a los tres años, ¿verdad? El idioma inglés. O sea, se dice que en las primeras etapas de la infancia de los niños es el mejor tiempo para que absorban como esponjita los idiomas. Exactamente. Es desde chiquititos y es increíble, pero es hasta los ocho años que el cerebro del ser humano puede absorber con muchísima más facilidad un segundo idioma. Entonces, la gente está mucho más, sabe esto ahora, mucho más y hacen que sus niñitos vayan a aprender un segundo idioma desde que sean pequeños. Las clases empiezan desde los diez meses y van hasta los diez años. Muy importante. Juguemos en español. Es el nombre de esta obra que ha creado Susie Dorn a lo largo de estos años, 1998. O sea, tiene doce años aquí en los Estados Unidos y es impresionante el desarrollo que ha tenido. Este mismo desarrollo ha sido reconocido por Women's Initiative, al que está este organismo que viene representando Diana García. Diana, platícanos, obvio, las razones por las que han reconocido a Susie la labor de Women's Initiative, por favor. Claro que sí. Women's Initiative y su programa ALAS en español se dedica a dar apoyo a mujeres de bajos recursos que quieren tener un negocio propio o expandir su propio negocio. Y nosotros tenemos en esta ocasión un honor que le damos a las mujeres que se han destacado por tener un negocio propio, como Susie, por ejemplo. Y tenemos unos requisitos básicos que las mujeres deben cumplir para ser nominadas. Uno de ellos es haber estado tres años con el negocio, también haberse destacado en su comunidad por ser líderes y por, a través de donaciones o ser voluntarias, participar activamente en su comunidad también. Y otros requisitos que, pero cualquier persona puede ser nominada. Ah, cualquiera. Sí, cualquier persona que haya tenido un negocio por tres años y pues obviamente que sean mujeres. Claro, importante. Bueno, para que sepan, felicidades a Susie Dorn. Felicidades por esta trayectoria. Más adelante usted tendrá oportunidad pues de ver su tremendo arte, muy creativo y admirable en realidad para enseñar un idioma. A los niños se dice que los idiomas son música y Susie sin duda pues lo está demostrando. Susie, regresaremos contigo más adelante. Muchas felicidades. Gracias a Diana García, también de Women's Initiative. Son las siete de la mañana con 27 minutos. Importante, ¿no? El saber que hay este tipo de recursos para que los niños aprendan muy bien el idioma español. No es solamente que lo hablen en casa, sino también pues con el valor y la corrección gramatical que es sumamente importante. Esto les va a abrir muchas puertas a nuestros niños a nivel de fuentes de trabajo cuando sean adultos. Siete de la mañana con 28 minutos. Vamos a ver cómo están las carreteras. Gloria Arellana nos tiene los detalles. Adelante, Gloria. Claro que sí, Celina. Aquí está la información de las carreteras.